Efectivamente, el día martes 14 tuvimos una sesión solemne en el Consejo Municipal para conmemorar el Día del Maestro, el Día de la Juventud, el Día del Médico y el Día de la Mujer Venezolana. También conmemoramos el premio obtenido por la Asociación de Cooperativas CECO-CESOLA. Podemos ver que es un premio muy significativo. Han quedado finalistas con un grupo de defensores de los derechos humanos en Siria, en Ucrania, en Uganda. Luego de derrotar sanamente en esta competencia a 74 organizaciones internacionales y nos engalana, pues, todos queremos el país del trabajo, del respeto, de la solidaridad. Y, por otro lado, pues, siempre uniéndonos a las causas justas, a los derechos salariales. No consideramos justo, pues, que la mujer, el médico, el maestro y la juventud venezolana tenga que pasar tamañas penurias. Radio Asamblea Nacional es noticia.